Buenas, oiga, ¿eso es pargo? Claro, mi doñita, es un pargo bebé. Mira que se ve bonito en el plato porque es chiquito, ¿ah? Pero es un problemón para la continuidad de la especie. Porque mire, si seguimos agarrando los pescaditos así tan bebé, no van a alcanzar a reproducirse y se va a ir disminuyendo la especie en el mar. Y si ustedes siguen comprando los chiquitos, a lo mejor como para el 2050, nada más vamos a tener pargo en los museos. ¿Cuánto le sirvo, mi doñita? Dígame. Una rebajita, dígame. ¿Cuánto le sirvo? Dígame cuánto le sirvo, doñita, no me ponga esa cara. Le puedo dar un buen precio por el pargo, mire que está fresquito.